La tarde de ayer sábado, la Fiscalía General del Estado ejecutó órdenes de cateo en tres domicilios diferentes derivado de una investigación a un exfuncionario de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado en la administración pasada. Los operativos por mandato judicial se realizaron de forma simultánea en los municipios de Centla, Centro y Nacajuca. En los domicilios se realizaron diligencias de carácter ministerial, mismas que fueron reportadas al fiscal del Ministerio Público para el debido tratamiento y seguimiento a las indagatorias. La reserva de la información sobre el desarrollo de las investigaciones se realiza en apego al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente. Gracias por ver el video.